Se está desarrollando el tabló de 32 del florete masculino B, repetimos. Floretistas de 12 a 14 años de edad, que es la edad máxima permitida para este campeonato nacional infantil, que nos comentaban, colocaron ya las edades, las adecuaron al concierto internacional, a lo que establece la Federación Internacional de Esgrima, estas dos categorías de infantiles, para luego dar paso a la categoría cadete, a partir de los 15 años de edad. Así que, fogeándose los futuros campeones, por qué no, mundiales, olímpicos, que siguen la huella de Rubén Limardo Gascon, de Silvio Fernández, de Alejandra Benítez, de Mariana González, que ya nuestro compañero Lenín Mauri la tuvo en uno de los pases previos para este campeonato nacional infantil. Así que, Venezuela potencia de la esgrima mundial, hay que decirlo, y esto se desarrolla también en lo que es las categorías menores, con la masificación que se estaba viendo del esgrima, y con este buen evento, ¿no?, a nivel organizativo, que se estaba desarrollando por segunda ocasión consecutiva, en este mismo escenario, el gimnasio cubierto de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, y nuevamente, con la transmisión en directo de la televisora venezolana Social TV. Es así, en la pedana, estamos viendo ahora, bueno, refrescándose al muchacho de Huarico, él es Cristian Crespo, él está disputando su combate contra José Camacho, esto, ya lo comentaba, se ve ronda de 32, del Florete, como ustedes verán, el arma del Florete tiene una casoleta bastante corta, se caracteriza por una empuñadura bastante liviana, el área de toque es la chaquetilla metálica, que ustedes ven allí, el toque se declara válido, cuando es con la punta de la espada, y con la punta del Florete, disculpen, y a diferencia de la espada, solo es válido el punto con la punta del arma. Así es, el arma más liviana del esgrima, que requiere mayor precisión, porque el área válida de toque es la más restringida, ¿no?, de las tres armas. Sí, el torso únicamente. Y también es el arma de inicio para muchos de los esgrimistas, precisamente por su maniobrabilidad, por su ligereza, comienzan despuntando en esta arma, y luego los entrenadores, a medida que van viendo sus capacidades, sus destrezas y sus habilidades, los van guiando hacia la espada del sable, si es el caso, o continuando en la formación del Florete. Algo parecido a la natación, que se comienza con el estilo libre, y bueno, poco a poco los muchachos van aprendiendo a los demás, y desarrollando sus capacidades. Estamos viendo en la pedana a Cristian Crespo del estado Huarico, y José Camacho del estado Cogedes. Un total de 16 estados, 16 asociaciones esgrimas se han hecho presentes en este campeonato nacional infantil, que les está llevando hoy en su primera jornada a la televisora venezolana Social TV, no solamente apoyando los grandes eventos a nivel internacional, sino también estos campeonatos infantiles, donde se desarrollan, se foguean nuestros futuros campeones, y en esta época de vacaciones, invitar a toda la colectividad, a todos los pequeños del área metropolitana de Caracas, a que se acerquen a este bello escenario, con acceso para los vehículos, también el transporte público, la entrada libre, así que estaremos aquí hasta el miércoles, ¿no? Es así, estaremos aquí hasta el miércoles, los tres primeros días serán para las armas en individual, es decir, hasta el día domingo, y lunes, martes y miércoles corresponderá a los equipos, las distintas armas. Hoy, por supuesto, por ser el primer día, niños llegando un poco tarde, inscribiéndose, porque hay que tomar en cuenta, 16 estados movilizándose a Caracas, tratando de organizar esto, requiere un nivel importante, ¿no? Y más aún para esta categoría, ¿no? Lo cual involucra a los padres que los están acompañando en las gradas, tíos, primos, y mucho público, sobre todo en horas de la tarde, más temprano, cuando fueron las primeras rondas eliminatorias. Continúa el combate entre José Camacho, del estado Cogedes, al lado izquierdo de Sustela Receptores, y al lado derecho está Cristian Crespo, del estado Huarico. Buscando el combate cuerpo a cuerpo. Este es el florete masculino, categoría B, niños entre 12 y 14 años de edad. En simultáneo se desarrolla la espada femenina, categoría B, y también el florete femenino en categoría A, que son las más chipilinas de la casa, entre 8 y 11. Algunas incluso, parecen que estuviesen menos edad. Pero, por supuesto, es algo que tiene que ver con el desarrollo y la velocidad de cada uno de estos pequeños. Pero es, de verdad gratificante, ver a estos muchachos, disfrutando de este arte, que es la esgrima, tomándolo como lo que es a esta edad. Es un juego, compartiendo con amigos, aprendiendo, por supuesto, la técnica, y tratando de desarrollar sus habilidades psicomotrices, que, por supuesto, le va a repercutir en otros beneficios en otros ámbitos de la vida. Y, te lo comentaba Mariana González, incluso, en el campeonato del año pasado, Rubén Limardo Gascón, que, en sus épocas infantiles, no existía tal nivel organizativo, con tantos niños, y esto, por supuesto, va, en el desarrollo, de lo que es la esgrima, o sea, realmente lo que se espera, de aquí a los próximos años, en la esgrima, es que, sigamos produciendo campeones, en todos los niveles, en todas las armas, por la masificación, que está viviendo este deporte, y su desarrollo, en todos los ámbitos, incluyendo el organizativo, como este tipo de eventos. Que, por supuesto, tiene una, una explicación lógica, de por qué esta, digámoslo de manera coloquial, fiebre con la esgrima, ¿no? Muchos de estos niños, que hoy están aquí, tuvieron la posibilidad, de ver una medalla de oro, en vivo y directo, algo que, por ejemplo, nuestra generación, no tuvo la oportunidad, de ver a ningún medallista, dorado, Orochito, tuvo su medalla, en 1968, en México, y, aquellos, nacidos en los 70 y 80, carecieron de ese, de ese ídolo, por supuesto, pudimos ver a Vidal, a Catarí, obteniendo bronce, y muchos otros, pero lo que significó, una medalla de oro, para estos niños, me imagino, que la emoción, debe haber sido muy grande, si lo fue para uno. Claro, seguramente, muchos, que, tienen poco tiempo, en la actividad, siguiendo el ejemplo, de Rubén Limardo, de Silvio Fernández, de Alejandra Benítez, de Mariana González, en fin, de, de tantos atletas, que, han defendido, el tricolor nacional, a lo largo de estos años, y que también, por mucho tiempo, fueron héroes, anónimos, pero hoy en día, gracias a la revolución, deportiva, y también, en materia comunicacional, ya el país, los conoce, sabe quiénes son, y así, lo mismo pasa, con, las elecciones de natación, de esos gol, masculino y femenino, béisbol, femenino, atletas, que han tenido, la posibilidad, de ver reflejados, sus éxitos en pantalla, para ser ejemplos, de juventudes, y además, para poder, seguir creyendo, en ellos mismos, y en un estado, que los apoye, recuerden, que este campeonato, arranca bien temprano, para las personas, que quieran acercarse, aquí, a las instalaciones, del gimnasio, de la guardia nacional, bolivariana, aquí en Fuerte Tuna, y ya, aproximadamente, a partir de las, cuatro de la tarde, comenzará, en las instancias, definitorias, con transmisión, de TVS, finalizó, el combate, con triunfo, para el representante, de Cosedes, José Camacho, el duelo, de llaneros, superó, a Cristian Crespo, de el estado, Huarico, avanza, avanza, entonces, la tabla, 16, José Camacho, de, el estado, Cosedes, ma, la tabla, Gracias.